Se dice que hoy el individuo tiene que tener un amplio y profundo entendimiento del mundo, una capacidad para hacer conexiones de carácter interdisciplinario, pensar de manera crítica y de manera creativa, saberse comunicar y colaborar con otros, capacidad para crear, evaluar y utilizar información y, por supuesto, preparado para la vida, no solamente desde el punto profesional, sino desde el punto de vista humano. Hoy, en esta conversación, en este punto, me quiero referir, en primera instancia, a ese tema de poseer un amplio y profundo entendimiento del mundo. Ya no visto como una característica del joven o del individuo del siglo XXI, sino llevado al plano de la habilidad que debe tener un MBA o un CEO en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy, en el mundo de los negocios. Eso se llama visión global, tener visión global. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿Cómo lo tiene que mirar? ¿Y qué es eso de lo global en términos de una capacidad para la toma de decisiones estratégicas en el mundo de la gestión de las empresas? Anteriormente, un CEO, o inclusive en las maestrías en Business Administration, la asignatura se llamaba análisis del entorno económico. Realmente, lo que hacía un estudiante de MBA o un CEO, una persona que estaba en el plano estratégico, era tener un conocimiento más o menos balanceado, llamémoslo así, de manera amplia, de ciertas variables macroeconómicas del entorno en el cual estaba inmerso su negocio. Eran variables asociadas al tipo de cambio, al comportamiento de la economía, a la exposición de las monedas a las variabilidades de los tipos de cambio, etc. Algunos elementos del entorno externo, pero eso era suficiente para poder enmarcar decisiones en ese sentido. Eso ya no es así. Ya sabemos que las condiciones del entorno político están impactando tan fuertemente a las empresas, al entorno en el cual se desarrollan los negocios, inclusive en el plano netamente nacional, que ya no surge una primera dificultad para el MBA, para el CEO. Es cómo empezar a entender y a involucrar unas dimensiones del entorno político que vienen, obviamente, de la ciencia política, que no se enseñan en las escuelas de administración de empresas, y que mirar simplemente los periódicos y enterarse de una serie de circunstancias o hechos políticos no es suficiente para poder afinar con mayor precisión la formulación de la estrategia. Y ahí empieza la primera dificultad. O sea, si yo estoy en mi oficina y me paro a ver el panorama que tengo desde mi oficina y me acostumbro a él, pues es muy probable que yo sepa identificar la lluvia, el viento, la oscuridad que se presentan en ese mismo escenario. Pero ya en mi línea del horizonte las circunstancias empiezan a cambiar. El escenario empieza a cambiar. Porque la frontera empieza igualmente a cambiar. O sea, ya no es necesario poder entender eso que yo veo por mi ventana y mi línea del horizonte, sino que como consecuencia de esos hechos políticos tan variables y dinámicos que se abren a un plano de liberalización del comercio y de apertura, pues la línea del horizonte simplemente se extiende hasta el infinito por cuenta de esa apertura, de esa globalización. Y ahí el escenario empieza a cambiar. Empieza a haber mayor turbulencia, turbulencias inesperadas. Empiezan a haber, por supuesto, unas primeras reacciones de empresarios a esos procesos de apertura y liberalización buscando protegerse de esa turbulencia que la podemos llamar en primera instancia la competencia que puede acceder a mi mercado en el cual yo me movía en unas condiciones de conocimiento y entorno es relativamente cómoda. O sea, que ya no basta con ver de manera amplia, lejana y profundo eso que yo tengo en la analogía que he hecho desde mi balcón, sino que hay algo mucho más complejo que debo ver. Y curiosamente eso ya no depende de una visión cualquiera que ya sea analítica y crítica, sino que depende de una habilidad más especial que yo la he llamado el insight. Si ver en inglés es sight aquí tenemos la palabra perfecta el insight, o sea ver lo que no se ve o ver con un poquito más de cuidado y afinación o si se quiere traer un poquitico más la lupa para mirar exactamente qué es lo que está pasando. Eso no es una capacidad que se adquiere fácilmente. Es una capacidad que requiere de mucha habilidad para poder identificar no solamente esas turbulencias que más adelante las voy a llamar tendencias y megatendencias del escenario político, económico internacional que obviamente empiezan a impactar no solamente ese entorno sino el entorno mismo de los sectores empresariales en que se mueven las empresas y aún más su propio ecosistema empresarial. Quiere de un desarrollo permanente y curiosamente no se desarrolla solamente con la visión sino que se desarrolla también con otros dos sentidos escuchar y el olfato. El MBA, el CO tiene que estar permanentemente escuchando, olfateando y en cierta forma tratando de percibir utilicemos también el sentido del tacto qué es lo que está pasando realmente en ese nuevo escenario que es necesario y es obligatorio para su propio desarrollo personal y profesional que lo vea con mayor claridad. no es suficiente con el insight aparece otro que es una característica de los líderes cuando se les dice que son visionarios y es ver mucho más allá ver más lejos si se quiere utilizando las terminologías de la perspectiva pues ver el futuro no para utilizar una bola de cristal y poder decir mañana la empresa va a estar en estas circunstancias sino tratar de construir como se está haciendo hoy en día a través de la que se conoce como la perspectiva estratégica pues escenarios de futuro que se traen al presente para convertirlos en un escenario apuesto yo fui muy amigo de los ejercicios de perspectiva pero las dinámicas disruptivas y cambiantes del mundo actual me han hecho devolverme un poco a la idea de construir ejercicios de perspectiva a 10 15 años a veces terminan siendo bastante equivocados y con unas consecuencias muy grandes para las empresas de hecho ya hay estudios muy interesantes leí hace poco un artículo en el Harvard Business Review de la gran mentira sobre la planeación estratégica en el sentido de las rigideces que puede plantear en el mediano y largo plazo también para las empresas producto de esta enorme disrupción entonces fíjense en ustedes que tener una visión desde el punto de vista del líder del NBA es algo complejo que implica no solamente ver lejos ancho y profundo un escenario macroeconómico dado sino que también hay que incluir elementos y variables de un escenario político hechos políticos mucho más dinámicos mucho más inesperados mucho más impredecibles que están asociados con el riesgo en las empresas y que por lo tanto implican bajar a un plano más cuidadoso de insight como lo hemos llamado voy a acercar la lupa para poder ver lo que no se ve identificar actores identificar nuevas competencias identificar nuevas tendencias y mega tendencias del escenario internacional pero también del escenario nacional y ahí entra el tema de qué es lo global y qué es lo local por supuesto no soy amigo de la mezcla local algunos tratan de utilizar en la literatura en VEIS que pienso que son dos planos espaciales totalmente diferentes hay que mirar ese escenario global dado que se está moviendo por todas esas fuerzas complejísimas de la globalización si queremos seguir utilizando ese término pero que también están impactando lo local básicamente si eso estamos hablando en términos de visión sería tener anteojos bifocales para poder precisamente mover la energía de lo bifocal para poder entender el escenario global y el escenario local porque realmente lo que estamos viendo hoy ya no son planos espaciales diferentes separados por la frontera sino que lo que estamos encontrando y eso para nadie ya es un misterio de que estamos hablando de escenarios transfronterizos cross border el mundo no es sin fronteras el mundo está atravesado por diferentes fronteras muy complejas donde se está moviendo un escenario global muy amplio que atraviesa esas fronteras ese concepto transfronterizo es un concepto que hay que analizar porque entre más liviana convierta yo mi frontera desde el punto de vista de estrategia en el caso particular de aquellas empresas que se mueven en el mundo de las exportaciones mejor es mi estrategia o sea que allí y siempre se lo he dicho a los logísticos como un elogio a la importancia de la logística pues ese es el trabajo del logístico hacer que los negocios transfronterizos sean cada vez más livianos como algunos utilizan ese término en el mundo de la logística pero lo que se está dando realmente entre lo global y lo local es una serie de ensamblajes y desensamblajes que hacen necesario desde el punto de vista de la visión del CEO del MBA del líder del empresario de poder distinguir esos entornos distinguir sus interrelaciones distinguir sus ensamblajes sus ensamblajes para poder efectivamente decir que tiene una visión global del escenario internacional pero que no es ajeno a esas realidades de ese escenario global que están impactando su mundo lo local para después empezar a trabajar las ideas de lo nacional lo internacional en otros ambientes eso sí no utilicemos el término glonacal que lo he leído en algunos textos porque ese es un término que realmente me causa un poco de dolor de estómago pero de todas maneras allí seguiremos ampliando nuestras reflexiones sobre los temas claves de la MBA encanta haberlos visto hoy